El presidente municipal electo de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, reveló que con casi un mes y medio de retraso por parte de la autoridad saliente, apenas va a iniciar el proceso entrega-recepción de la Administración Pública Municipal. Durante una entrevista, el exrector de la UAPJO dijo que se están organizando para trazar una ruta de lo que será el proceso entrega-recepción y reconoció que es tardío el inicio de este proceso, pero que confía en lo que se rendirán bien las cuentas y se realice de manera transparente. Escuchemos al presidente municipal electo de Oaxaca de Juárez. Y estamos organizándonos para que se trace una ruta para la entrega-recepción. Ese es el acuerdo que tomamos a las 3 de la tarde, nos van a presentar una propuesta. Y sobre esa propuesta vamos a hablar. Eso es lo que se acuerda. ¿Tienen ustedes algún definido de algún plan o de algún estrategia para llevar a cabo el procedimiento o van a esperar? Vamos a analizar hoy la propuesta y en función de eso estaremos definiendo cómo nos podamos transitar de aquí a la fecha en que nos llevamos formando. Está río ya el hecho de que se dice... Se tardaron un poco, la verdad es que desde el 12 de octubre se aprobó la reforma, se tardó un poco la administración. Pero bueno, ya a todo lo pasado ya hay que... Pero esto pues dificulta, o sea, es como... Sí, nos notificó falta porque nos genera un poco de premura. Pero pues no, tenemos que ajustarnos. ¿Se hará una revisión exclusiva? Sí, necesariamente. Todo tenemos que ver con Luka. Así es. ¿No estuvo presente? No, no estuvo presente. ¿Se contempla una auditoría? Vamos a ver cómo están las cosas. Ahorita todavía no podemos ir a cubrir, pero bueno, vamos viendo. ¿No está falta de interés? Parece que anda de viaje, entonces... Esa razón nos dice no, no pudo estar. Pero yo espero que ya en la siguiente reunión esté presente. ¿Y cuál es el llamado que sería día a día? Bueno, pues a que sigamos conversando. A que sigamos con la ruta de trabajo. Eso es lo importante. ¿Qué esperan, Bruno? ¿No es eso? Esperamos recibir una circunstancia de administración pues ordenada. Esperamos que sí, lo menos que se pueda en deudas. En fin, todo lo que ordinariamente quisiera uno recibir. Pero eso no está tampoco a nuestras manos.